¿Qué dura es la oficina? Llamadas inoportunas, ni un segundo para chascarrillos. Siempre con prisas para asistir a una reunión. Así pata a mano con voluntarios durante las 24 horas del día. Es como estos cachorros se preparan para asistir a discapacitados o a niños autistas. Este perrito va a ser un superhéroe. Es tu manera de aportar un granito de arena. Durante seis meses, 15 trabajadores de esta empresa se alternan a Blue, Panda y Bimba para acostumbrarlos a diferentes situaciones y ambientes. Aprenden a estar tranquilos, a subir en un ascensor, a estar con gente en diferentes entornos. Después seguirán otro entrenamiento más específico, pero eso será más adelante. Ahora por fin llega la hora de ir al cole a por los niños. A primeras semanas sí hubo lágrimas, pero lo entienden. Entienden que luego va a ayudar a otro niño. Porque el resultado es este. El vínculo entre Arnau, un niño autista y Bruk es evidente. Tiene una dependencia perro-niño-niño-perro que le genera unos estímulos, mejora su día a día. Al cepillarlo mejora su psicomotricidad y con el tiempo será más autónomo. Acompañado de Bruk podrá ir, por ejemplo, solo al colegio. ¿Qué nos va a ir a Bruk? Nunca. Porque es un pilar imprescindible para Arnau. Adiós. Adiós.